El ave que comparte alas. El Ji-An. La leyenda dice que solo posee un ojo y un ala. Si macho y hembra no se apoyan entre sí, no podrán volar. Son imperfectos e incompletos. Pero, no sé por qué. Para mí, su forma de vivir es profundamente hermosa. Al menos, pensaba que lo era. Ya quiero darme un baño. ¿Otra vez? Aprende a controlarte. Oye tú, quiero que me digas a qué vuelo. Déjalo descansar. Se agotó tras la última batalla. Demonios, eres una chica muy problemática. ¿Y la ciudad 13 tiene océano? ¿Océano? Es que quiero nadar en agua salada. Lo siento mucho, no tenemos océano. ¿No es suficiente una ducha? No, tengo ganas de nadar. Descenderemos en unos minutos. Abrochen sus cinturones. Entendido. Hablamos después. No me gusta, odio mi sabor. El ave que comparte alas, el Jian. Hace mucho tiempo leí que... Si macho y hembra no se apoyan entre sí, no podrán volar. Son seres lamentables. Hasta que no encuentren a su pareja, deberán permanecer ocultos, esperando sin aliento, soñando con el día en el que por fin puedan volar. Es sangre. Oye, espera. Así que, al final, ¿a dónde van las aves que no pueden volar? Aquella respuesta, la conozco muy bien. Y esa es... Lo encontré. ¿La asesina de compañeros? Sí, muchos dicen que es una mujer que tiene cuernos y colmillos y se devoró la sangre de todos sus compañeros. Los parásitos mueren después de su tercera misión. ¿Qué miedo es estar con ella? Lo que dijiste solo es un rumor. Les digo la verdad. Un amigo de un amigo escuchó a un guardia. Si hablaron de ella, debe ser cierto. Ichigo, ¿qué pasó con Hiro? No sé nada. Oigan, ¿saben si va a quedarse con nosotros? Pero este Hiro no se presentó en el informe que hubo hoy. Tal vez no quiere quedarse aquí. ¿Hiro se irá? Eso sería muy triste. A pesar de todo, él no puede quedarse y olvidarse tan fácil de su compañera Naomi. Él tiene integridad. Hiro no podrá vernos a la cara después de lo que ocurrió. ¿Cómo se sentirían ustedes en su lugar? Qué problemático. ¿Tú qué opinas, Ichigo? Es un gran tonto. ¡Qué fastidio! Los asientos de la nave son demasiado duros para un pobre viejo como yo. ¿No hay otra forma de transporte? Por favor, sea comprensivo. No tenemos opción con objetos de tan grandes dimensiones. Hacía años que no te veía, pero sigue siendo tan fría como siempre. Ojalá esos asientos y tú fueran tan suaves como estos. ¡Oiga, doctor! ¡Contrólese! ¿Y cómo le va Hachi? Le ordenaron acelerar el entrenamiento de los niños. Después de todo, esta será la primera prueba de la unidad. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué decidió hacer la prueba aquí y con un equipo tan improvisado? Hay un tema que me intriga. Aunque es muy probable que los viejos de Abe no puedan entender mis acciones. Eso significa que usted tiene algo en mente. Dejando eso de lado, le pido que nos acompañe en el ritual de arranque. Sí, lo sé. Por cierto, señorita, parece que ya perdimos a la alborotadora. ¿Qué? Pero si estaba hace un momento... ¿Cómo? Ah, ahí está. Demonios, otra vez huyó. Sigue vivo. No conocía este lugar. ¿Un parásito? Pero este no es nuestro uniforme. ¡Ay, no! ¡Se está ahogando! ¡La salvaré! Al verla me sentí completamente embelezado. Y más con esos cuernos que me seducían. Por primera vez veía a una mujer desnuda. Y sentí que no podría quitarle los ojos de encima. ¡Estás des... des... desnuda! ¡Lo siento! Vaya. Pensé que se trataba de un fantasma. ¿Tú eres un parásito? Oye, ¿por qué estabas nadando aquí? ¡Qué extraño! Creí que el agua del océano era salada. Es que este no es el océano. Sí, eso ya lo sé. Supongo que esto será lo más cercano que tenga a un océano de verdad. ¿Tú no sabes nadar? ¿Yo? Claro que... no. Entonces, ¿por qué estás aquí? Como me veías tanto, pensé que también querías nadar. Lo hice... Lo hice porque pensé que te estabas ahogando. Yo solo quería salvarte. ¿Por qué? Disculpa. ¿Podrías ponerte ropa? Ya entendí. Entonces eres un pervertido. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Perdón. Ay, Sakara es muy graciosa. Bueno, al fin querías salvarme, ¿no es así? Eso es lo que cuenta. Te lo agradezco. Usas uniforme. ¿También eres un parásito? No lo soy. ¿No pilotas? No puedo hacerlo. Al parecer ya no tengo esa habilidad. Incluso afecté a mi compañera por eso. Ya no pertenezco a este lugar. Comprendo. Entonces eres igual a mí. Sí, yo también estoy sola. Y es por estos cuernos. Si no tienes un lugar, entonces construye uno. Si te falta una compañera, búscala. Y si no puedes encontrarla, entonces oblígala. Tu sabor es excitante. Es penetrante. Y también duradero. Sabe a peligro. ¿Qué dijiste? ¿Qué habrías preferido un beso? ¿Un beso? Claro. Supongo que no los conoces. Es algo muy especial. Buen chico. Tú me agradas mucho. ¿Me dejarías decirte Darling? ¿D-Darling? ¿Entonces quieres ser mi compañera? Es posible que tu habilidad permanezca dormida. Yo puedo ayudarte a despertarla. Además, en ningún momento te asustaron mis cuernos. Cuando extendió su mano, yo... Qué lástima. Se acabó el tiempo. Te buscábamos. ¿Por qué todavía sigues huyendo? Me fui porque faltaba mucho tiempo para que empezara la ceremonia. Soy tu compañero. Me importa si das problemas. ¿Son compañeros? ¿Eres un cadete parásito? Mañana es tu ceremonia, ¿no? Lamento las molestias. No hay problema. Señor, ¿ustedes son compañeros? Te daré un consejo, niño. Mejor mantente alejado de esa mujer. No es la clase de pistilo que cualquiera pueda manejar. ¡Tu nombre! Dime cómo te llamas. ¿Nombre? ¿Acaso los parásitos podemos tener uno? Aunque supongo que sí. Mi código es 002. Toda la gente me dice 02. Entonces somos iguales. Al menos es lo que ella dijo. Que se burlaran de mí por la falta de una compañera es una cosa. Pero al notar que una parte de mí todavía deseaba una, me hizo sentir ridículo y avergonzado. ¡Ah! Sé muy bien que un ave que no vuela no llegará a ningún lugar. Oye, hay muchos adultos. Sí, son bastantes. Vinieron a vernos. Todos ustedes son los elegidos. Eso fue lo que dijo papá. Desde que tenemos uso de la razón, a cada niño se le asigna un número código y se le empareja con otro del sexo contrario. Solo así podemos pilotar a los Franks. Nuestra existencia y único objetivo es combatir en ellos. Sus preciadas vidas arderán de gloria con el derramamiento de su sangre. Ruego que ese ardor se vuelva una luz de esperanza para todos. No tienen ningún valor los niños que no cumplen ese propósito. Por eso yo decidí irme de este lugar. Ichigo, concéntrate en la ceremonia. Papá nos está viendo. Sí. Eso concluye las instrucciones de tu deportación. ¿Deseas saber algo más? No, así estoy bien. Código 016. El cuartel general te dio permiso especial para quedarte en la plantación. A pesar de eso, ¿quieres irte? Sí, señor. De acuerdo. Entendido. No. No. Pulso cardeaco positivo y factor P bajando. Se ha terminado el tiempo. Iniciando enlace fase 6, midiendo nivel de habilidad. Pulso negativo detectado. Pulso positivo aún en espera. 3, 2, 1. Se ha terminado el tiempo. Código 703 y código 016. Fracasaron. Será mejor que regreses, Jiro. No me digas que decidiste irte por mí. No fue por eso. Creo que en realidad no tiene ningún sentido que me quede. Jiro, tú siempre te comportas de esa forma. Lo único que haces es huir. De tu compañera. Y también de ti. ¿Viste lo que ocurrió? Todos nuestros amigos se sincronizaron. Y no sé cuándo nosotros podremos hacerlo. No fijas ser un héroe. Quédate. No importa que lo hagas por ser el favorito. Y eso que llegamos tan lejos, yo me quedaría aunque tuviera que morir. Ya basta de charlas. Naomi. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste la suerte de ser mi compañero? Nuestro amigo Jiro no estuvo en el ritual. Ya olvídalo. Solo es un bebé llorón. Al final, nunca pudimos entenderlo ni lo que estaba pensando. Espero que Jiro y Naomi puedan volver a salvo. No creo que Tsunade pueda regresar a Garden Kokoro. No he escuchado que los parásitos puedan volver. ¿Están preparados? ¡Sí, señor! Bueno, cuídate mucho, Jiro. No creo que nos volvamos a ver. Puedo decir que yo no tengo remedio. Pero tú, Jiro, aún puedes lograrlo. No tienes que decidir en base a mis acciones. ¡No te vayas, Naomi! ¿Qué haces? Ya no necesito estas cosas. Compártelas con los demás. ¡No, espera! Gracias, Jiro. Debo confesarte que me gusta mucho este nombre que me diste. Jiro, espero que encuentres una buena compañera. ¡Naomi! ¡Alto! Mejor espera a la siguiente planta. No. Es el olor de un claxosaurio. Ahora daremos inicio a nuestro ritual de arranque. Después de esto, todos se convertirán en cadentes parásitos oficiales. ¿Qué sucede? Esto es malo. Aquí viene la niebla. Señor, creo que al final yo... ¿Qué fue eso? Esa cosa de allá no estaba hace un momento. ¡Naomi! Un claxosaurio. ¡Prepárense! ¿Eso es un... ¡Prepárense! ¡Laxosaurio! ¡No! Se dirige a... ¡Demonios! ¡Uto claxosaurio! ¡Claxosaurio! ¡Rápido! ¡A los refugios! Es un mogorobi, Jig. Es fantástico tanto en estructura como en fuerza. No hay tiempo para impresionarse. Tenemos que evacuar esta zona. ¡Deprisa! ¡Que vayan los parásitos! ¿Por qué hay tanto escándalo? Acá, dos dañados. No se puede abordar el destino. ¿El Franks está en modo estampida? ¿Qué forma tan desagradable? ¿La chica volvió a devorar a su estambre? ¿Cómo saber cuál es el verdadero monstruo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué fue eso? ¡Oye! ¡Resiste! Es un caso perdido. Olvídalo. Eres tú. ¿Por qué estás en esa cabina? ¿Por qué estoy aquí? Pues porque mataré al monstruo. ¿Pilotarás el robot? ¿Lo harás tú sola? Ya debo irme. Oye, espera un momento. ¡No lo hagas! ¡Estás herida! ¡No interfieras en esto! ¿Estás loca? ¡Eres la única piloto! Los Franks solo se mueven con dos personas. Yo siempre he estado sola. No necesito a nadie más. Ya estoy acostumbrada. ¡Morirás! ¡Por favor, no lo hagas! No me da miedo morir. Ese monstruo volverá a moverse. Y cuando lo haga, todos vamos a morir. Nunca le he temido a la muerte. Mi trabajo es algo de suma importancia. Me voy. Tengo que hacerlo. Soy un inútil. Ni siquiera puedo salvar a mis amigos. Ni tampoco combatir un claxosaurio. Eso fue lo que había pensado. Pero cuando vi a esa chica, por alguna razón hablé sin pensarlo. ¡Espera! Pilotaremos juntos el robot. No te dejaré ir así. No quiero que vayas sola. ¿Qué? Podrías morir. ¿Estás seguro? En realidad no lo sé. Pero en mi situación actual, no tengo ningún lugar al cual ir. Es lo mismo que estar muerto. ¡Por eso! ¡Déjame ir contigo! ¡No! Sabía que eras igual a mí. Tú y yo tenemos mucho en común. Hace mucho que no veía llorar a un humano. Me gusta esa mirada. Es excitante. Muy bien. Ven aquí. Déjame saborearte. A partir de hoy, ¡tú serás mi darling! ¡Aquí viene de vuelta! ¡Otra vez se está moviendo! ¡No! ¡Se convió a robot! ¡No! ¡Ahí está! Negativo y positivo. Cuando Estambra y Pistilo se combinan, sus corazones se vuelven uno. En ese momento se revela la verdadera forma de la doncella de hierro. Así es un Franks. ¡Qué belleza! ¡Es la asombrosa Estrelitzia! Pero ¿quiénes la están pilotando? ¡Esta es tu fin! ¡Eso es un Franks! Los robots que nosotros pilotaremos Con el roce de sus labios No sé por qué se aceleró mi corazón Aparte de eso, no puedo recordar nada No sé qué hice dentro de la cabina ¡Hiro! ¿Qué hace en ese robot? Además está con una chica ¿Acaso son? ¿Tiene cuernos? Entonces ese pistilo es... ¿La asesina de compañeros? Parásitos, permítanme presentarla Es una cadete pistilo Es de las Fuerzas Especiales de Ape Código 002 Una chica con sangre de claxosaurio Pero cuando decidí dar mi primer paso Sentí que podía volver a volar Al menos eso creí Al fin te encontré Mi darling